Me parece a Omar Vizquel, ahora viene el hombre, Omar Vizquel con sus muñequeras blancas que sirven, por supuesto, y apoya al informador y el público se pone de pie para Omar Vizquel apoyar en esta presentación. Bueno, ¿qué apoyo? El público de pie, acá en la que se metió el primer plan que andaba para Omar Vizquel, ¿no? Esa es la muñequera blanca, la cual le hacía convención Rafa, el líder Martín Polac, con esas muñequeras blancas que va a tener solamente en el primer segundo de cada uno de sus encuentros. Bueno, pero esta es la primera, si es la primera, mi derecho, va hacia atrás a Robert Pérez, hasta tendrá el... ...el... ...cuadrícula cuadrícula de Omar Vizquel, en su primer turno, ...cuadrícula de Omar Vizquel, acá en el Antonio Herrera Gutiérrez, el señor Martín Cimento, se va al rival rápidamente, los leones de Ferracas. Ya, no lo comentaba Luis Salazar, antes de comenzar el encuentro, que Vizquel llegó, le decía, dio un par de cables para instalar a este equipo. Un folclote perfecto, un liderazgo que construye cuadrícula de Omar Vizquel, y por la parte derecha, el Antonio Herrera Gutiérrez. Y una vez para callar voces, ¿no?, que pueden especular que Vizquel vino acá solamente a consultar su show, ¿no, señor? Vizquel vino a ganar y a contribuir para que los leones ganen, ya que está en su primer turno, como le decía, con sus muñequeras blancas, el apoyo al deporte menor, al béisbol menor. Omar, dándole ese espaldarazo en nombre de empresas pular a los más pequeños, porque allí, coincidió Omar, por supuesto, están las futuras estrellas de nuestra pelota rentada, pues saca la bola por el artículo derecho. Ayer dio dosis palabras y hoy da cuadrangular en su libertad.